Exactamente, este hombre se llama Silvio y se le ocurrió una idea increíble y para mí muy difícil de lograr que es tomar la música del himno y la selección argentina, jugador por jugador y juntarlos ¿Y saben qué sale? A ver, esto Vamos a cantar con Yone Messi nuestro capitán Condi, María y Otamendi, Lautaro, Lautaro Papu Gómez, Paredes, Romero, Tagliafico y Rodrigo de Pol Quibro Rodríguez, El Dibú, Martínez, Montiel, Franco Armani, Marco Acuña, Alexis Correa, Lisandro Tandín Julián Álvarez, Cienzo Fernández, Nico González, Nago Molina, Jerónimo Pesela, Pablo Ibala, Ejero Ruble, Tucupalacio Fueña Escalón y Dios, Aleja Loretta, vamos a rentar, vamos a Argentina, vamos a encantar Bueno, una versión nueva Chicos, qué difícil encajar los nombres de toda la selección, del equipo de la selección adentro de la música del himno nacional argentino La verdad, un gran laburo de este hombre y que en realidad nos hace volver a ese mundo, ¿no? Al mundo del fútbol, a la nacionalidad, a la celeste y blanca y nos metemos de lleno en el mundial con este himno maravilloso Y yo...